Acá ya tengo mi base donde voy a agregar la cabeza de este conejo. Voy a agregar esta cabeza de este conejo. No la he querido agregar todavía, la voy a poner hasta el final. Porque como todavía le falta más aire, me voy a esperar. Porque como que siento que este globo salió dañado, como que se le está escapando el aire. Entonces por eso me voy a esperar hasta el final para agregarla. Vamos a ponerla aquí. Y vean que bonito se va viendo los colores. Bueno miren, ahorita lo que estoy haciendo es esto. Y esto se lo voy a ir agregando así miren, acá. Para que se vea bien bonito. Les voy a enseñar lo que voy a hacer. Miren, vamos a agarrar un globo 260 y le vamos a poner poquito aire. Es poquito, no tanto. Ahí está miren. Ponemos poquito aire al globo. Le vamos a hacer el nudo. Así. Entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a puchar nuestro nudo del globo hacia adentro. Así miren. Así lo puchan hacia adentro. Y con su otra mano van a venir acá. Van a agarrar ese nudo. Acá de este lado y le van a dar vueltas así. Así. Ya que le dan varias vueltas ahora van a hacer esto. Van a puchar hacia adentro. Van a puchar ese nudito hacia adentro. Y de esa manera aquí tienen el tulipán. Es como si fueran unos tulipanes. Miren, aquí está. Y este lo vamos a ir agregando acá. Para que se vea bonito. Le voy a ir agregando diferentes colores. Y nada que una liga no pueda solucionar. Yo lo que voy a estar haciendo es esto. Con una liga. Con una liga yo voy a hacerle aquí su nudito. Yo tengo liga. Yo las ligas las uso para todo. Miren. Yo lo voy a agregar así. Lo pueden pegar también si quieren. Pero si no lo quieren pegar. Hagan esto. Pónganle una liga. Y luego con la liga. Ustedes solamente van a venir acá. Donde lo quieren agregar. Con la liga. Vamos a agregarlo aquí. Aquí lo voy a agregar yo. Miren. Así de fácil con las ligas. Ustedes hacen eso. Y así yo voy a ir ahorita. Haciendo de varios colores. Yo creo que le voy a agregar como unos cuatro. Tal vez. Y se los voy a ir poniendo aquí. Unos más arriba. Otros más abajo. Y esto se ve súper bonito. Cuando agregan estos detallitos. Ahorita esperen el resultado final. Les va a encantar. Como va a quedar todo. Vamos a pegar aquí. Y si no se ve. Y si no se ve.